Bien, en primer lugar, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta comparecencia, cuyo motivo es presentarles el plan Elda Renace, que es la mayor movilización de recursos económicos de nuestro ayuntamiento para la recuperación social y económica que va a realizar nuestra ciudad en la historia reciente. Se trata de un plan que busca en los próximos meses una importante movilización de recursos económicos con el principal objetivo de generar empleo y también reactivar la economía de nuestra ciudad en la actual situación de crisis social y económica que nos está dejando esta pandemia. Desde el Gobierno local nos hemos propuesto el objetivo de generar 600 puestos de trabajo a lo largo de los próximos meses, con la ejecución de los 15 millones de euros del plan Edifican, donde las próximas semanas habrán novedades con los inicios de las obras, y también con otra de 15 millones de euros también que forman el plan Elda Renace. Este plan Elda Renace consiste en, por un lado, un amplio sistema de protección y de apoyo para que ningún eldense se quede atrás en esta crisis, a través de un sistema de ayuda para personas y autónomos y pymes, que suman 4 millones de euros, y también un ambicioso plan de inversiones que intervendrá en diferentes barrios, plazas, calles, parques, jardines y edificios públicos, que hace mucho tiempo necesitaban de estas inversiones y que mejorarán la humanización, la accesibilidad y la calidad de vida del espacio público de nuestra ciudad. Es un plan que pretende generar en torno a 300 puestos de trabajo, de esos 650 que les he descrito anteriormente, y que conllevará una inversión de 11 millones de euros. Este plan se va a financiar, principalmente, en gran medida, con los remanentes de los que dispone nuestro ayuntamiento. Remanentes que hemos conseguido que se desbloquen por parte del Gobierno de España. Después de años de reivindicaciones, de mociones, de exigencias, tanto por parte del Ayuntamiento de Elda como desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por fin, la ciudad de Elda va a poder invertir los ahorros que lleva años acumulando y pedir que poder invertirlos. Además, será la primera ciudad de la Comunidad Valenciana con un importante plan de movilización de estos remanentes, agilizando así su puesta a disposición de las licitaciones que tendrán que venir. Esos remanentes también se han ido generando gracias a la buena gestión del Gobierno local, con deuda cero, y desde la salud económica de las cuentas de nuestro ayuntamiento, que paga a ocho días. Y remanentes que se movilizan para los eldenses en esta grave situación de crisis que nos ha asumido la pandemia y que se ponen al servicio de la ciudad para la generación del empleo y la recuperación económica de los eldenses. Sin acudir a préstamos y sin comprometer la hacienda del ayuntamiento, que tiene que garantizar los servicios públicos futuros, pero sí disponiendo de los ahorros, ahorros para hacer frente a esta importante crisis que estamos sufriendo. En lo referente a las ayudas, las ayudas a las personas y también las ayudas a los autónomos y a las pymes para que nadie se quede atrás, el plan dotará al Instituto Municipal de Servicios Sociales de 1,7 millones de euros para la movilización de ayudas que la mayoría las va a gestionar en el propio organismo y otras también se complementarán con las ONGs de nuestra ciudad, con una alianza que llevamos desde el inicio de la pandemia que ha obtenido unos grandes frutos. Por ejemplo, un dato, en 2021 nuestra ciudad invertirá 1.000 euros al día en Cruz Roja para que este colectivo ayude a que nadie se quede atrás. En el caso de Idelsa, se van a dotar de 2,2 millones de euros, que consistirá en las ayudas paréntesis del plan Resiste, que viene financiado con fondos también de la Generalitat y de la Diputación de Alicante, más nuevas convocatorias que se van a desarrollar en las próximas semanas para los sectores más castigados que se han quedado fuera de este primer plan. Y en lo referente a las inversiones de este Elda Renace para la recuperación del empleo y la economía, quiero compartir con ustedes ocho grandes ejes en torno a los que girarán estas actuaciones. En primer lugar, una dotación de 3,5 millones de euros para actuar en diferentes jardines y plazas de la ciudad, como por ejemplo el Jardín de la Música, la Plaza de Arriba, la actual Plaza Salud al Corazón de Jesús, la Plaza Joan Miró, la Plaza de los Trabajadores del Calzado, la Placeta de Massimiliano García Soriano, entre otras. También otra dotación de 3,4 millones de euros para apostar por nuestro patrimonio, que van para rehabilitar edificios municipales como son la Plaza de Toros, el antiguo Conservatorio del Barrio de Virgen de la Cabeza, el Hospital de Pobres de la calle San Roque y también la adquisición del Auditorio Ador. Una dotación de 2 millones de euros para actuar en las vías públicas y continuar con la misión que tiene este Gobierno de mejora de la accesibilidad en los barrios y calles de la ciudad, la humanización del espacio público y la comodidad del paseo por nuestras calles y avenidas. Estas actuaciones comprenderán la reurbanización de la Avenida Alfonso XIII, actuaciones en las calles del Barrio de la Feria, la mejora de la accesibilidad de los barrios de Huerta Nueva y Caliú, el acondicionamiento de los aparcamientos públicos de la Iglesia de San Pascual, de la calle Aragón y del barrio de Almafrá, así también como la mejora de la accesibilidad en diferentes calles, como son la calle Cervantes, la calle Águila, Santo Domingo de Guzmán o Vicente Alexandre. También incorporará este eje una importante suma en la reforma de caminos rurales de nuestra ciudad. Hay una dotación de 1,4 millones de euros para afrontar reformas y arreglos en diferentes edificios municipales que están destinados a los servicios públicos de los ciudadanos y que también necesitan esos arreglos y reformas de los que antes comentábamos, como unas actuaciones que se van a realizar en la sede de la policía local, el acondicionamiento de oficinas en el mercado, así como la propia reparación de la cubierta del mercado central, actuaciones en los centros sociales de Estación Cuatro Zonas y de Virgen de la Cabeza, así como diversas reformas necesarias en nuestra casa consistorial. También va a haber una dotación de 380.000 euros de inversiones en instalaciones municipales deportivas, continuando con el plan director de instalaciones municipales emanado del Consejo Municipal del Deporte Escolar, como son la reparación de los vestuarios de los campos de fútbol de la Sismat, también la propia reparación de la cubierta del Palabellón Ciudad de Elda, Florentino y Báñez, o la renovación del barcafetería de los campos de la Sismat. Hay también una dotación de 160.000 euros para la adquisición de vehículos, para nuestra policía local y para las emergencias, así como la apuesta de nuevos instrumentos para la vigilancia de este cuerpo, como va a ser la adquisición de un dron y otros elementos. También hay una dotación de 340.000 euros para la renovación de la totalidad de la señalítica informativa de la ciudad, para así mejorar la imagen de una ciudad que tiene que afrontar la modernidad y el avance en su señalítica. Y en la octava posición también hay una dotación de 170.000 euros para la ampliación del cementerio Virgen de los Dolores. Elda es una ciudad que se construye entre todas y todos. Y las inversiones que les acabo de detallar de este importante plan, del plan Elda Renace, responden a demandas históricas y también necesarias de muchos colectivos de la ciudad que se han ido reivindicando durante muchos años en innumerables ocasiones. Colectivos vecinales, deportivos, de comerciantes, culturales, sociales, de defensa de nuestro patrimonio, incluso colectivos festeros, así como ciudadanas y ciudadanos que también nos han trasladado a lo largo de muchísimo tiempo su percepción de avance, de impulso, de mejora de la ciudad y de sus espacios y propiedades municipales para la regeneración de nuestras calles y barrios. Hoy presentamos este plan y también hoy estoy orgulloso porque este plan nace desde el consenso de la ciudad y nuestro ayuntamiento, que es la Casa de Todos, ha trabajado intensamente durante estos últimos tres meses y medio para realizar esta importante movilización de recursos y que finalmente viera a la luz desde que a finales del mes de octubre pasado se eliminaran las reglas fiscales para las administraciones públicas en nuestro país. Quiero en este espacio agradecer la implicación de los departamentos de Hacienda y de Inversiones para que durante, como le decía, tres meses y medio de arduo trabajo se haya podido generar esta importantísima movilización. Me atrevería a decir incluso que hemos batido un récord. Récord de movilización de recursos y récord en tiempo en preparar este plan que es muy probable que sea el primer plan de estas características en la Comunidad Valenciana en un año donde los ayuntamientos ya podemos disponer de nuestros superávit y ya podemos disponer de nuestros ahorros. Este plan irá al próximo Pleno Municipal y también es deseo del Gobierno local que, al igual que nace con el consenso de muchísimos colectivos y ciudadanas y ciudadanos de nuestra ciudad, tenga también el apoyo de los diferentes grupos políticos para continuar con la filosofía de construir una helda en conjunto y una helda de consenso que es la que ha presidido estos últimos meses y también con la que ha nacido este plan en los primeros días de su elaboración. Yo, por mi parte, pues nada más. Y ahora, si tienen alguna pregunta, pues estoy dispuesto a sus respuestas, a sus preguntas, pero no. Pues el Pleno será esta semana, Marta. No te lo puedo decir aún, pero será esta semana. Al final de semana, seguro. Bueno, es una reforma de la actual Plaza de Toros para poder albergar, pues para poder utilizarla. Y creo que además en este año que estamos pues estamos hablando de estamos sufriendo la pandemia donde pues el protagonismo en la de las de las el protagonismo de los eventos al aire libre pues estamos todos seguros que va a tomar va a tomar esa posición, ¿no? De de que va a tomar ese protagonismo de que se vayan a celebrar más eventos al aire libre. Creemos que nuestra Plaza de Toros es un lugar idóneo para para afrontar estos para afrontar estos acontecimientos al aire libre con con control, con seguridad y poniéndola en valor como como se merece. Pues el Ayuntamiento aproximadamente está en torno a los 17 millones de euros para 17 millones de euros con la liquidación del presupuesto del año pasado y bueno pues se incorporan en esta primera fase de los remanentes unos 11 millones. Para la adquisición pues ahora mismo creo que pues lo que estaba previsto, ¿no? En torno a 90.000 euros aproximadamente 90 a 100.000 euros que era lo que se había hablado con la con la asociación pero bueno no sé habría que ajustar finalmente lo que con los informes técnicos de la casa lo que se puede aportar a esa adquisición. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo ok? El presupuesto pues a continuación a continuación yo creo que el presupuesto estaremos estaremos en capacidad de llevarlo a pleno la próxima esta semana o la que viene aproximadamente ese es nuestro deseo pero también hay una cuestión aquí que tenemos que clarificar hemos priorizado la movilización de los remanentes desde que a finales de octubre del año pasado el gobierno anunció la 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 liberalización de las reglas fiscales y por tanto la disposición de los remanentes desde el gobierno local y también desde el área de Hacienda sin dejar la redacción del presupuesto pero sí que es verdad que se ha priorizado esta situación para que esta modificación de crédito con los remanentes entre lo antes posible en vivo y podamos lanzar todas las licitaciones de la construcción de estas de la ejecución de estas inversiones además hay otra cuestión a destacar el final del año pasado pues se hizo también un importante esfuerzo para el encargo de la redacción de muchísimos de muchísimos proyectos que en definitiva son los que hoy les hemos presentado la gran mayoría de los proyectos que les hemos presentado tienen ya proyecto y los que no pues en las próximas semanas recibiremos el proyecto con el avance de la entrada en vigor de esta modificación de crédito para que en cuanto entén en vigor podamos lanzar todas esas licitaciones bueno el plan el de la renace se quiere ejecutar durante todo este año y es probable también que parte del año del año que viene pero sobre todo la fortaleza de la ejecución en este año la primera parte de las de las ayudas evidentemente son para los primeros meses de este de este año tanto las ayudas de los de las personas a través de los servicios sociales como de los autónomos y las primas a través de IDELSA y bueno pues generar esa amortiguación para que nadie se quede atrás y en cuanto a la ejecución de las inversiones pues serán todo el año 21 y parte del año 22 con total probabilidad y a cuanto se eleva la inversión pues la inversión se eleva por una parte esos 4 millones de euros para las ayudas a personas y autónomos y 11 millones de euros para la movilización de inversiones que les he detallado en estos 8 grandes ejes con lo cual la suma son 15 millones de euros Intercomarcal Televisión Peratú Peratots